Desde la Junta Directiva de Acción Comunal del Barrio Pablo VI se organizó para este fin de semana una tarea solidaria con una reconocida familia del sector. Los promotores y activistas del trabajo social convocaron a la comunidad del Barrio Pablo VI y sectores circunvecinos para que participen de la campaña que contribuye por el bienestar de los habitantes del sector. Se vinculen a colaborar en una actividad que se va a realizar el próximo domingo aquí en este sitio, en la calle Séptima con Carrera Cuarta esquina, una gallinada donde va a haber también mute, va a haber carne, va a haber alguna actividad pequeña ahí de música con una miniteca. Con esos recursos puedan solventar todos los gastos ya que están pasando por una calamidad doméstica bastante grande. El líder comunal insiste en la necesidad de ofrecer esta solidaridad con ese núcleo social que lleva casi un año de estar en lamentables condiciones. Es una familia que necesita del apoyo nuestro y nosotros somos sabedores que esta comunidad y la sanjileña siempre colabora en estas actividades porque, como se dice, hoy por ti y mañana por mí. El ambiente en el barrio para la jornada del domingo, esta presupuestada sea un éxito. Esa familia creo que alrededor de un año más o menos viene llevando una situación calamitosa de salud por uno de los integrantes de esta familia Ríos Arias y por lo tanto requiere que la comunidad sanjileña le colaboremos con un granito de arena para solventar tantico la parte económica. Los recaudos económicos de las ventas serán donados en su totalidad para la familia Ríos Arias, comentó el dirigente del barrio.